Y no podía faltar el pastel, este pastel riquísimo, que se le está dando, vinos. Está súper este pastel, vengan todos a comer, les invitamos aquí, de parte de la Polar, y son muy altantes. Pastelazo de 5 estrellas, 3 leches, de todos los sabores que vengan. Vengan aquí a la Polar, que estamos todas las figuras del Consejo General de Lucha Libre, en especial el Rey del Garrote, de los competicos amistosos, Bárbaro Cabernal. Excelente, pues bueno, como verán, hay gente, están haciendo fila, quieren su pastel, porque se celebra el Día del Niño, muy bien. Es un ambientazo aquí en la Polar, mucha gente que quiere pastel. Los esperamos, no se lo pierdan, todavía hay mucho pastel para que les demos. Y hay muchas sorpresas más.